Bueno, vamos a irnos a este momento de entrevista acompañados del ingeniero Filiberto Soto, el exgerente general de ENDE Transmisión. Vamos a hablar acerca de la línea de transmisión eléctrica de 500 cabez Carrasco Santibáñez que ha sido inaugurada por el presidente del Estado. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. A ver, cuéntanos esta buena noticia y las características que tiene, ¿por qué se convierte en una buena noticia? Muy buenos días, Silguien. Muy contento de estar en su programa. Le comento que el día miércoles hemos podido dar un regalo importante al departamento de Cochabamba en sus 213 aniversario. Sobre la línea, este es un proyecto sumamente importante encarado por el gobierno nacional a través de sus empresas estratégicas. En este caso, la empresa de transmisión conocida como ENDE Transmisión pudo hacer realidad el sueño de muchos bolivianos de tender una línea eléctrica que una, Cochabamba con Santa Cruz, en un nivel conocido como de extra alta tensión en 500 kilovoltios. Es la primera línea en su tipo en el país. Y básicamente, esta línea va a servir como una línea conocida como corredor energético que va a permitir, primero, concentrar la generación en Cochabamba de las distintas regiones, por ejemplo, generación hidráulica, generación térmica en base a ciclos combinados, generación solar en el futuro y también generación eólica para poder enviar esta energía hacia otras regiones del país, principalmente Santa Cruz que va creciendo su demanda paulatinamente. Esta es una línea que tiene una longitud de aproximadamente 235 kilómetros. Atraviesa diferentes alturas sobre el nivel del mar, desde mil metros sobre el nivel del mar que está Carrasco, hasta más de los 4100 metros en Cochabamba, en el municipio de Santibáñez. Como les decía, este es un proyecto sumamente importante. Comenzó su construcción en febrero de 2017 y pudimos concluir exitosamente en diciembre del año pasado. Así que, el 13 de septiembre pudimos dar el regalo en homenaje al aniversario de Cochabamba del 14 de septiembre de esta gestión. Ahora, ingeniero, esta línea a partir de cuando entra en funcionamiento, ¿se prevé, por ejemplo, de que este trabajo también pueda beneficiar a la exportación de energía? Por supuesto que sí. Le comento que la línea ya está en operación comercial desde el 6 de diciembre. Desde el 6 de diciembre, desde luego que ya se han suscitado algunos eventos importantes debido a descargas atmosféricas cercanas a la región por donde pasa la línea. La verdad es que la operación está muy bien, todos los dispositivos de protección operan adecuadamente y, como le decía, el nodo Santibáñez en Cochabamba va a constituirse en un nodo colector de energía porque desde Santibáñez, en de transmisión, llega a distintos departamentos de Bolivia. Llega a Oruro, llega a La Paz, llega a Santa Cruz y, en el futuro, en un par de años, en el peor de los casos, en dos años, vamos a llegar también desde Santibáñez hasta Sucre para reforzar el área del sur de Bolivia. ¿Cuál es la inversión, ingeniero, que se ha hecho en esta importante línea? La inversión de este proyecto, de la línea, la construcción de la línea de los 235 kilómetros más las adecuaciones en ambas subestaciones, en Santibáñez, en Cochabamba y Carrasco, están en torno de los 199 millones de dólares. Ese monto ha sido financiado por recursos propios de transmisión y a través de un bono de emisión de bonos, un programa de emisión de bonos. Entonces, gracias a esa inversión, hemos podido hacer realidad este sueño de todo boliviano. Le comento que es la primera línea en su tipo en el país y, desde luego, se va a constituir en breve en una vía de exportación para recolectar primero energía desde el sistema central, que es Cochabamba, a través de energía eólica, energía solar, energía hidráulica y energía térmica para llevar hasta Santa Cruz las brechas y, posteriormente, desde las brechas, en una etapa posterior, irá la línea continuando hacia la frontera con Brasil, pasando por la Chiquitanía, para conectarse con el sistema brasilero en una etapa posterior. Bueno, definitivamente son buenas noticias, ingeniero. Yo quiero agradecerle la gentileza de haber conversado con nosotros esta mañana. El gusto es mío. Bueno. A cualquier momento. Gracias al ingeniero Filiberto Soto, gerente general de transmisión, que ha conversado con nosotros en esta mañana y nos ha mostrado las características que tiene este proyecto importante que ha sido inaugurado aprovechando el aniversario de Cochabamba. Seguimos informando al país.